El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo no declaró ni un día de duelo tras la muerte de Humberto Ortega, general en retiro y hermano del líder sandinista, el pasado 30 de septiembre. Ortega pasó más de cuatro meses desaparecido e internado desde el 11 de junio en el Hospital Militar de Managua. El 9 de junio de 2024, dos días antes de que fuese llevado al hospital militar por un signo de infarto cardíaco, Humberto Ortega grabó un audio en el que se declaraba preso político del régimen de su hermano. En ese audio grabado de un teléfono oculto y divulgado este primero de septiembre por la revista confidencial, el general en retiro reveló las condiciones precarias de su cautiverio. Humberto además denunció la desaparición del jefe de su unidad de protección, el coronel retirado, Johnson Lainez y su esposa. Actualmente también su compañera Angélica Chavarría se encuentra en situación de desaparición forzada. El general en retiro, se dirigió a su hermano Daniel Ortega y señaló que él tenía en sus manos la solución inmediata para la libertad incondicional de su persona. Y finalmente propuso buscar el acercamiento, la reconciliación, los acuerdos que sean necesarios para el bienestar y provecho de cada uno de los nicaragüenses. El anuncio del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua sobre un deterioro brusco de la salud de Humberto Ortega el 29 de septiembre llegó 10 horas antes del anuncio oficial de su muerte la mañana del 30. La hora exacta fue fijada a las 2.30 de la mañana. Casi 12 horas después, Rosario Murillo apareció en Televisión Nacional para dar la noticia. El régimen de Nicaragua no dio el pésame y se resaltaron únicamente aspectos sobre la vida del general, en particular su tiempo como guerrillero sandinista y su carrera militar. El régimen tampoco declaró duelo nacional, como ha ocurrido en las muertes de otros personajes sandinistas, como los tres días de duelo declarados por Tomás Borges en 2012. Rosario Murillo lo justificó indirectamente con el deseo de la familia expresado en una nota de duelo, de respeto a la privacidad y al luto que estamos viviendo. En marzo, el ejército de Nicaragua incluso declaró un día de duelo nacional a causa de un incidente en Rusia, mientras que por Humberto Ortega, considerado fundador del ejército popular sandinista, precursor de la actual institución castrense, solo se emitió una nota de prensa.